¡Suscríbete al canal! Se lo mandaré yo por edición porque ahí lo va a editar. Y bueno, pues los dejamos con el podcast. Yo desapareceré. Hola, ¿cómo están? Yo soy Dulce. Y yo soy Marisol. Y el día de hoy vamos a hablar sobre una historia que seguro han escuchado, tal vez han leído, ya sea en libro o en digital, y es After. After habla sobre la relación de una chica universitaria llamada Tessa, que se encuentra a otro universitario, unos años un poco más grande que ella, llamado Hardin. Y entonces comienzan una relación un poco complicada, un poco tormentosa, que se ve envuelta en infidelidades, problemas familiares, traumas del pasado, no sé, traumas laborales también. En realidad es algo muy amplio y hoy vamos a hablar un poco más al respecto porque esta historia ya tiene cuatro películas, próximamente cinco, y está basada en los libros de Anna Todd. Entonces, ¿qué opinas sobre After, Mari? Pues la verdad es que está muy padre poder hablar de la película en un podcast porque siento que esta película se puede como desarrollar mucho para hablar de muchas cosas, como dices, ¿no? O sea, realmente podemos hablar de la relación que ellos tienen, del romance, porque siendo honestas, pues realmente es una relación muy tóxica. O sea, no es una relación que te inspira, que digas como de manera personal, como, ay, me gustaría, pero al final entiendes que es un drama, es un drama adolescente. Y es como de esta relación de noviazgo y como van empezando, porque la historia como que sí te atrapa desde el principio, ¿no? Exacto. De, pues, la chica que llega, tiene un novio y de repente conoce a alguien más, entonces es como este romance, pues sí, es que es muy tóxico. Es que los dos son muy tóxicos, o sea, no solo la relación, creo que tanto él como ella llegan a un punto donde ya hay mucha toxicidad. Sí. Pero, pues, ¿qué te parece si empezamos un poco de cómo fue funcionando After, de cómo fue surgiendo? No sé si tú sabías que el origen de After se basa en una plataforma llamado Wattpad. ¿Lo conoces? No. Bueno, para los que no sepan qué es, hagan de cuenta que es tanto una app como una página en internet en donde la gente se reúne a publicar sus escritos originales. Ya sean historias inéditas que ellos crean, nuevos escenarios, nuevos personajes, como también los famosos fanfiction, que es un fanfiction, seguramente ustedes ya saben porque son comunidad geek como nosotras, pero es cuando tú creas una historia con nuevos escenarios, pero tomas personajes o eventos de algo que ya existe. Ok. Entonces, por ejemplo, si yo agarro y creo una historia de Draco que se enamora de Hermione, ese es un fanfiction porque ya existen ellos, ya existe el lugar donde se desarrolla la historia. Ok. En este caso, After surge como un fanfiction que por ahí del 2002 estaba surgiendo, que es el tema de agarrar a un famoso e incluirlo en tu historia. Entonces, no sé si recuerdan que cuando One Direction salió fue la boy band del momento, yo creo que fue la boy band del 2010. Entonces, tenía muchísimas fanáticas, todas estaban emocionadas con estos chicos y justo fueron a Wattpad y comenzaron a crear historias sobre ellos en donde él era el protagonista que se enamoraba de alguien más. Entonces, Anathoth escribió un fanfiction llamado After, en donde Harding, nuestro protagonista, era en realidad Harry Styles. Y bueno, nuestra protagonista, Tessa, era un personaje original, un personaje inédito. Los otros chicos de One Direction también salían ahí, me parece que Noah era Neil, el amigo de Harding, que creo que se llama Seth, era Zane, y ahí salían todos. ¡Órale! Se comienza a ser muy popular esta historia, la gente le encanta, la comienza a leer, entre la comunidad Directioner se vuelve un boom de que wow, tienes que leer After. Y entonces llega a los oídos de una editorial que dice, wow, o sea, está muy bien este fenómeno, lo quiero volver libro. Pero obviamente aquí nos vemos involucrados en lo que es los derechos de autor. Tú no puedes agarrar a una persona y crear una historia sobre una persona. Entonces le dicen, oye, ¿sabes qué, Ana? Vamos a publicar After, pero tienes que cambiar los nombres. Y ahí fue cuando dice, ok, vamos a quitar el nombre de Harry, de todos los personajes famosos, y le vamos a poner Harding. Entonces comienza así After, y en el inicio ella quería poner de protagonista a una chica que se llama Indina Evans, me parece, Indiana Indina Evans. Ella salía en, no sé si te acuerdas, de Boomerang, de cuando había series como H2O, Sirenas del Mar, Blue Weather High. Bueno, ella salía en una serie de Boomerang, que creo que se llamaba Scrobs, que era de dos niños y un perrito. Y después salió en H2O, es una actriz australiana. Ok. Ella la vio y entonces ella dijo, no, es que es mi Tessa perfecta, yo la quiero a ella de Tessa. Y obviamente le preguntaron a Harry Styles, nunca se confirmó, pero está súper claro que ella quería que Harry Styles fuera el protagonista. Que después terminó siendo actor, cosas de la vida, y terminó saliendo en películas, y le preguntan si quiere salir en la película. Harry, en ese entonces, me parece que todavía seguía en One Direction, entonces igual él no tomó la decisión y le dijeron, no vas a salir. Entonces no sale, y la chica, al final hubo muchos problemas de que se cambió de distribuidora, de una productora a otra, y esta actriz australiana ya no logra salir. Entonces ahí escogen a estos personajes que conocemos. Al inicio tenían otra Tessa, que era otra actriz, igual hay muchos problemas, hubo muchos problemas en esta historia. Y el final fue cuando llega After, así como lo conocemos, con Josephine y con este chico como Harry. Sí. Y así comienza After. Vaya, oye, está muy interesante eso, realmente yo no sabía eso, me gusta mucho la saga porque yo conocí esto por un libro. Leí el primer libro y me gustó, y dije, ah, está muy padre la historia, y ya vi que había más, pero ya no seguí la historia. Pero no sabía que había como esta conexión con los personajes o que existía algo ficticio o inspirado en alguien. Eso está muy interesante, a mí sí me gustaba mucho. Y creo que esta parte como que le da un plus, como que entiendes más como el contexto, ¿no? O sea, de los personajes ya inspirados en One Direction, o sea, sí es como, sí es cierto. Y hasta los personajes tenían como su estilo. Sí, los tatuajes y todo, sí, a lo mejor no era tan novio. Sí, muy de, ajá, exacto. Porque sí era como, ok, se me hace conocido su estilo, la manera en cómo lo representan, inconscientemente lo puede decir como, ay, se parece a tal. Pero ahora que lo dices, sí, sí es cierto. Yo la verdad, cuando la vi, es de Harding. Sí, exacto. Yo la verdad, cuando la vi, tengo que admitir que ya sabía esta información, entonces, yo no me lo pude quitar de la cabeza. O sea, yo estaba viendo a Harding y era como de, es que este es Harry, este es Harry Styles. Entonces, en mi mente había como, le causaba ruido porque yo veía a Harry Styles como en esta situación medio, medio tóxica, medio complicada. Y decía, sal de ahí. No entres ahí. Van, sí. Pero, pues, al final salió algo que en realidad se volvió muy importante porque primero sale la primera película que surge como una historia de cuando ella llega a la universidad. Y de hecho, creo que la actriz más importante que sale ahí es Selma Blair, que no sé si la recuerdas que igual sale en más chick flicks. Sí, 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 claro que sí. Y entonces, comienza un romance universitario, pero la verdad es que yo sé que a lo mejor algunos no van a opinar. Igual que yo ahí se van a enojar, pero a mí no me encanta que el romance sale de una infidelidad porque Tessa tenía un noviecito más chiquito. Que eso también estaba un poco raro. Sí. Porque era un año menor que ella y obviamente estaban pasando etapas diferentes de la vida. Era obvio que iban a cortar, pero en lugar de cortar con él, cuando conoce a Hardin y cuando surge esta conexión, lo engaña con Hardin. Y eso no me encanta del todo. Es que aparte, ajá, o sea, está padre la historia porque desde el principio como que te engancha, ¿no? De que ella tiene un novio y es como la conexión de ellos dos y es una relación bonita, inspiracional. Es como, ah, yo quiero una relación así. Pero ya cuando entra a la universidad y, o sea, yo me acuerdo cuando leí el libro, o sea, en el libro obviamente viene más desarrollado que en la película. Claro. Entonces, en el libro era como de, no, y entonces Tessa le decía al novio, no me acuerdo cómo se llamaba el novio. Y era como esta parte de, no, sí, el romance, que era súper lindo, súper esto. Y de repente es como, te narran cuando conoce a Hardin y lo conoce y es como de, y entonces la ve y le dice y regresabas. Y ahí te dabas cuenta de la conexión que había entre ellos dos. Y ella inconscientemente lo buscaba, o sea, regresaba y demás, pero pues la historia está más narrada y como más desarrollada obviamente en el libro. Pero, sí, o sea, yo también estoy de acuerdo en eso. O sea, el hecho de que haya surgido este amor, porque al principio tú dices, es una relación buena, ¿no? O sea, como de, terminó con él porque no era tal vez lo que buscaba ella y quería a alguien más grande o no sé. De su edad. Exacto, exacto. Y lo conoce y es como esta relación bonita de, ay, te hace sentir como, pues sí, está bonita la relación de ellos al principio de que se buscan, pero se coquetean, pero esto, pero no. Porque aparte, la amiga de Hardin no la quería, ¿te acuerdas? O sea, los amigos era como de, sí, la hablamos y demás porque había una apuesta de por medio, que también eso a mí no me gustó. Poco me gustó, creo que tuvo que haber sido sincero con ella. Es que, bueno, digo, está bien, yo también entiendo la parte de que a lo mejor estás en una relación que no estás 100% feliz y conoces a alguien, tienes esta química. Y obviamente está muy padre, te dejas ir, a mí también me gustó esta historia, pero creo que hubo muchas complicaciones para empezar entre ellos. Como justo lo que tú dices, esta apuesta secreta que él había apostado con sus amigos, que iba a salir con ella porque la veía así como muy, ¿cómo decirlo? Como muy pura, muy perfecta, muy, ajá. Como que la tenía en ese concepto y entonces dijo, no, vas a ir conmigo, la voy a enamorar. Y entonces creo que obviamente, o sea, después surge el amor porque sí había amor, se nota. O al menos había química y había atracción física. Porque justo eso es lo que decías, como la atracción química, más allá de, porque la película es muy sexual, o sea, es muy adolescente, es muy sexual, pero dejando a un lado esta parte de la conexión de ellos es como, ay, qué bonito. Pero ya cuando empiezan con esta cuestión como tóxica, dices, alto, o sea, viéndolo de manera real, es como, no, no vas bien, no, por ahí no, porque ella como que se clava y se ve la relación de que se buscan, de que eso, de que lo otro, pero no es como que salgan, o sea, de que sean novios. Y después cuando engaña a su ex, es como, pues ya lo engañé, ¿no? Y sigue, y la mamá le dice, no, o sea, ten cuidado porque esta relación no es buena, es una relación tóxica, es esto, y no te va a traer nada bueno. Y la niña es como, no me importa. Y se regresa. Y es como, estás mal, o sea, porque la mamá te está diciendo, ¿no? Y no le hiciste caso. Y sí, y ahí va la consecuencia de que cada película pasa un drama, o sea, cada película tiene como su drama y es como el punto fuerte de cada una, ¿no? Y es como la infidelidad que fue como en la primer película, ¿no? O sea, como en esta parte. Pero no, o sea, yo también no estoy de acuerdo como en esa relación fracturada, o sea, viéndolo como real, es como, bueno, puede pasar en la vida real, puede pasar así. Pero también es muy intenso todo. Es que es esa amiga que le dirías, ya, Tessa, déjalo, solo te gusta acostarte con él. Ya te cuenta, amiga. Es que sí, porque aparte, en las películas lo que yo veía era como, a ver, están peleados, empiezan a gritar, se avientan cosas, es como de, y te odio, y tú, Tessa. Le pega a la pared. Y se ponen celosos, es como, ¿y por qué saliste con él? Y seguro te acostaste con tal. Y empieza, y de repente se empiezan a besar y es como, no. No, no está bien. Y es como, ah, te amo, sí, te amo. Y termina y es como, te odio, y es como, y se vuelven a ir. Pero si te das cuenta, es como una relación codependiente. Sí. Que no puede estar uno sin el otro porque al final encajan en su parte tóxica, se buscan y se necesitan. Son tóxicamente iguales. Sí. Es que justo, ¿sabes qué? Yo creo que ellos, en realidad, fue de una atracción física. Más allá de amor. Y ya de ahí creo que sí al final surge el amor porque ya después, como tú dices, hay muchos dramas. O sea, de verdad, muchos dramas. Y llega un punto en donde ellos ya se buscan para sus dramas familiares. Y creo que ahí ya te das cuenta que ya los sentimientos evolucionaron porque no vas con cualquiera a contarle tu drama familiar. O sea, ahí ya como que son novios. Pero es que creo que también hay muchos dramas. O sea, es lo que me gusta porque está muy entretenido. Siempre sale una cosa nueva. Entonces, como tú dices, la apuesta. Ok, ya superamos la apuesta. Ahora el trauma del pasado de este chico Harding. Que aparte está muy fuerte. Su trauma del pasado. Sí. Ah, porque también tiene pesadillas siempre. Sí, y aparte las vemos en la película. Y yo la verdad, o sea, esa parte sí me sentí como incómoda. Porque sí está muy fuerte su trauma. Y luego del otro lado tenemos a Tessa que también tiene traumas del pasado con su papá. Entonces es como que, ok, supera a Harding su trauma. Luego otra vez Tessa, vamos con su trauma. Sí. Luego de ahí el hecho de que ella se quiere ir a vivir a otra ciudad para seguir con su trabajo. Entonces, poco a poco como que van surgiendo muchos, muchos dramas. Pero en realidad siento que la verdad no sé cómo va a terminar esa historia. Porque no están encajando muy bien en la vida del otro. O sea, por una parte, justo donde nos quedamos en las películas. Como que Tessa está comenzando con su vida laboral. Está comenzando el editorial. Se quiere ir a vivir a otra ciudad. Y Harding, pues no se quiere ir a vivir. No. Pero tampoco siento que Harding tenga un plan muy claro de qué quiere hacer en el futuro. Se quiere regresar a Londres, sí. Pero qué vas a hacer en Londres, ¿no? Ajá, pero aparte es como, no sabe qué quiere hacer. Pero lo que sabe es no la va a dejar. Porque es como, ella se va. Y de repente es como que se llega a ir. Y se vuelven a encontrar. Y es como, ya dejaré buscarme. Y se va con él. Y es como, bueno, siempre sí. O sea, es como una relación rara. Que también lo que decimos. O sea, viéndolo de la parte, como analizando un poco lo psicológico de la relación familiar. Está tan fracturada esa relación de ambas partes. Que por eso ellos son así, ¿no? O sea, por eso. Los ad issues. Exacto. Justo, de ambas partes. Porque es como esta cuestión de Tessa con la mamá, ¿no? Y el papá que resulta que es un vagabundo. Bueno, ¿te acuerdas que hay una escena? Sí. El papá es alcohólico. Y de repente ellas van en la calle y se encuentran al papá. Y es como, ¿qué, Tessa? Y es como, ¿sí, papá? Es como, lo recibe y lo abraza. Y es como, espérate, dejó a tu familia. Bueno, es que yo le veo como otra más real, ¿no? Porque es como, eras alcohólico. Dejaste a tu familia. Te fuiste. Y Tessa, pues lloró mucho por el sufrimiento de que se fue el papá, ¿no? De que era alcohólico y la mamá le dice, ¿sabes qué? Adiós. Pero de ahí empieza todo este trauma. Porque cuando lo ves, como, sí, pasa, ven a mi casa. Como, como si nada. Y yo como, espérate, eso no está bien. Eso no sucede. Es que, ¿sabes qué? Aquí pasa otra cosa. Que a mí en lo personal me encanta y me divierte. Creo que no a todos. Pero yo siento que es muy historia de Wattpad. O sea, es como típico protagonista que le pasa todo y todo se acomoda el destino para que sea así. O sea, por ejemplo, le ofrecen el trabajo y justamente no importa Tessa que seas universitaria de primer año, te vamos a ofrecer un súper trabajo. Yo me encargo de tu educación, yo me encargo todo, gastos pagados, vente. Y es más, vente a vivir a nuestra casa. Entonces, a mí me gusta, me divierte eso porque sí es muy Wattpad. Incluso el comportamiento de Harding creo que es muy de fanfiction. O sea, como de, me pongo súper mega y perceloso por ti y golpeo la pared. El típico cliché. Sí, es muy cliché, sí. A mí me gusta mucho, o sea, me entretiene esa parte, pero creo que en realidad también es mucho eso de por qué les pasan muchas cosas todo el tiempo. Pero al mismo tiempo, como que no las resuelven al 100%. Por ejemplo, yo me acuerdo que en una película nos quedamos en que la mamá la había gritado y le había dicho Tessa, ¿por qué regresaste con Harding por teléfono? Cortan y jamás sabemos si vuelve a hablar con la mamá. O sea, y de repente le envía mensajes de texto y así como que aparece en medio de su teléfono que ha hablado con la mamá. Ajá, sí, es cierto. Pero, ¿qué pasó? ¿La perdonó? ¿No la perdonó? ¿Le dijo? Es que, o sea, como que hay películas donde ella es como muy cercana a la mamá. Ajá. Pero de repente la mamá ya no aparece. Y vemos mucho a los, a estos dos que es Vance. Y Kimberly. Ajá, y Kimberly que son como los protagonistas ya casi con, con esta Tessa. Y la mamá no aparece. Es como, ¿qué opina la mamá de que se va, no? De, ¿a trabajar? ¿Qué opina de que se va a mudar? De que vive en casa de los señores. No hay nada. O sea, la mamá es como de, haz tu vida. Es muy Wattpad de que los papás no están y el protagonista hace lo que quiere. Exacto. Y es como, bueno, porque aparte, esta relación de, ay, la relación que tenían ellos dos, pues los editores, era como, qué bonita, se quieren, se aman. Y te acuerdas que en la última película, que es como el boom, que es cuando se va a casar la mamá de Hardin. Y él es como, yo no estoy de acuerdo que se casen, ¿no? Porque el papá también los dejó, el papá nunca estuvo ahí. Y entonces ellos dos comparten esa, esa cuestión de depender de alguien. Entonces, esta, esta parte de que ellos sean como tóxicos, como codependientes, como de, yo te necesito, tú me buscas. Es, a final de cuentas, para ellos es amor. ¿No? O sea, viéndolo como, en esta cuestión, porque para ellos es como, es, es lo que tú estuviste acostumbrado a recibir, ¿no? O sea, viéndolo ya no tanto como algo ciencia ficción, sino más real, pues uno actúa como de lo que está acostumbrado. Y ellos están acostumbrados a eso y no hay más para ellos que es eso, porque sus papás, su familia, vivieron eso y ellos aceptan, como decía la película, las ventajas eran invisibles, la de aceptas el amor. Lo ganteamos. O sea, ¿cómo era esa frase? Uno recibe el amor que merece. Que cree merecer. Eso, justo. Y ellos están en esa relación, ¿no? O sea, es una relación súper fantasía de, sí se quieren porque saben que se quieren, pero no saben para qué. Sí. Y saben que el uno sin el otro no funciona, pero juntos tampoco funciona. Y es como, ¿qué va a pasar, no? Y en la última película que también justo decíamos como la parte de la familia, que de repente es como ya la mamá se va a casar y entonces Hardin encuentra a la mamá con este señor en la cocina teniendo relaciones y es como de, ¿qué estás haciendo? ¿Y por qué haces eso? Y se pone todo loco. Tiene razón, o sea, creo que se va a casar la mamá mañana y se está acostando con el señor este que es como el que te pintan como bueno, el que ya la esposa está embarazada, el que ya está esperando un bebé. Y de repente es como de, ¿por qué haces esto? Y la señora es súper feliz de, ¿tú vamos a tener un bebé? Y se acuesta con la señora y ahí te dan como esa pista de por qué el papá nunca estuvo. Y yo sí me hablé de, es su papá. Claro que es su papá. Eso me encantó, o sea, es como si no fuera drama suficiente todavía él, no, es que es tu padre. Sí, pero a veces es como, no te lo quería decir, pero yo soy tu padre. Sí. Y es como, ¡cállate! Es como que se enoja. No te enojes y ves que le pega y no sé qué. Y de repente el otro día se casa, la mamá y él va a la boda y es como... Y la otra también, o sea, la que le puso el cuerno también va a la boda y todo y llora y así, pero... Pero va. Ajá. Entonces, o sea, la verdad, yo no sé cómo va a terminar porque por lo que escuché, no he visto esta nueva película, la cuatro. Sí, no. Pero escuché que va a haber quinta y que la quinta no va a estar basada en ningún libro. Ok. Entonces, en realidad, no podemos hacernos auto-spoiler y decirme voy a leer el libro a ver cómo termina. O sea, pero algo de seguro, van a quedar juntos. Es que sí, o sea, a menos que haya como algún personaje o como algunas pistillas que ahí hemos visto como en el tráiler de que regresa también este chico. Trevor. Él, que había como algo... Porque aparte me encanta la escena donde llega Hardin a la fiesta, Tessa se rompe la copa y es como muy dramático de suelta la copa, ¿no? Sí, muy de novela turca. Entonces, de repente es como suelta la copa, lo ve arriba y es como de no, mejor me voy. Y se va y lo ve y dice, bueno, siempre sí. Y se regresa y se va en el coche y entonces el chavito este es como que se mete al baño para estar como practicando como declararle su amor. Y es como, Tessa. Y está en el espejo el video como, a ver, en realidad una mujer no te esperaría hasta que salgas del baño a la hora que tú quieras para que le confiese su amor. Porque ella no lo sabe y es como, ahorita vuelvo, pues te vas, ¿no? Y ella es como de, pues está esperando, esperando, esperando y aparte es como de, bueno, ya le voy a confesar, mi amor. Y se ve cuando él está hablando en el espejo y sale y ya no, pues ya no, ya se fue. Pero aparte, o sea, es que creo que en las películas también tenemos un pequeño problema porque dejan inconclusas las cosas. Entonces, por ejemplo, con él sí en la segunda se veía y decías, ok, ya no está Noah, es el nuevo triángulo amoroso. Sí, cierto, ajá. Y en la tercera es como de, ¿y dónde está? O sea, hasta se va a vivir a la misma ciudad donde se supone que está el otro interés amoroso y jamás sale, jamás la recibe. No le dice, oye, Tessa, qué bueno que estás aquí, mi amor ya vino a vivir a la misma ciudad que yo. Nada, o sea, no está. Entonces, creo que eso también no ha ayudado como, si tú solamente ves las películas, no terminas de captar al 100% las cosas. Sí, no. No sé qué rol va a tener en la cuarta porque sí sale en el tráiler. Ajá. Es que no sé, no he visto mucho el tráiler. Últimamente, cuando voy al cine, casi no veo el tráiler de las películas. Ah, yo tampoco. No me gusta. Auto-spoiler ahí. Sí, o sea, prefiero mejor llegar directo y decir, ya casi no pregunto de qué trata. Es como, bueno, vamos a vernos, a sorprenderme. Porque a veces cuando ves un tráiler, yo lo pienso, es como, ya tienes como una concepción de algo, ¿no? Es como, ya sé que va a salir esta escena, ya sé que va a pasar esto. Y más que decir, me quedo picada, para mí es, no. Prefiero ir y ver de qué trata eso. Entonces, vi que salieron, este, pues el tráiler, que hubo eventos y cosas así. Dije, no lo voy a ver. Mejor prefiero llegar y yo tener como una opinión de qué me gustaría ver en esta película. O sea, a mí sí me gustaría ver, a lo mejor la parte de, no sé, o sea, sí quisiera ver como el crecimiento del personaje, pero ya más maduro, porque son universitarios, ¿no? O sea, ya como. Y más Jardín, ya tiene como 23, o sea, tan adolescente no está. Ya como esta parte, ajá, porque sigue siendo como este amor adolescente, pero ya el crecimiento de ambos personajes como para bien, para decir qué es lo que realmente nos hace bien. Porque ya vamos cuatro películas, ¿no? Con este amor codependiente tóxico. Y en esta quinta sería como muchísimo que otra vez volviera a ver algo. O sea, que hubiera personajes, como dices, que regresaran, que se retomara la cuestión de, a lo mejor de los papás, del papá de Tessa, que también es como que vive con ella, pero ella los mantiene, ¿qué hace, no? O sea, como que hay cosas que no te quedan claras y que en esta película estaría bien que veamos eso, porque aparte termina de que se entera que es su papá y lo abraza a Tessa y es como, bueno, fin. Es que aparte, yo creo que hace falta en After esto como del Star Power. O sea, teníamos, por ejemplo, al Gemelo Sprouse en la segunda, que lo quitaron. Teníamos a Cerma Blair, que la quitaron. Teníamos a la chica de Bumper Darius, que también tiene muchos fans. La quitaron. Entonces, siento que la tercera se sintió muy vacía, porque en realidad no había tantas caras conocidas más que Tessa y Harding. Sí. Entonces, como que hace falta un poco que regresen todos ellos para darle como todo el plus que ya llevaba la película y que ya ibas como un poco familiarizado. Sí. Y por lo que yo leí, o sea, decía la sinopsis que en la cuatro eran problemas familiares de Harding más problemas familiares de Tessa más su relación. Entonces... Es lo mismo. Básicamente, yo creo que es lidiar con el hecho de que ese elijo seguramente va a pasar algo con lo que tú habías dicho, que Bum se acostó con la mamá, entonces ese va a ser el problema de Harding. Que no está embarazada la mamá nada más. Sí. Sería muy tóxico, ¿no? Y de parte de Tessa, yo creo que va a ser más lo del papá. O sea, que justo es alcohólico y así. Yo lo que a lo mejor pienso, que no sé si sea cierto, que tal vez el papá se va a comenzar a meter en problemas como en su momento se metió el papá de Harding, no Bum, el otro el que creíamos que era en un inicio, porque te acuerdas que de ahí surge el trauma de Harding, de sus pesadillas, de que llegan estos hombres y abusan de su mamá. Entonces siento yo que tal vez el papá de Tessa se va a poner un poco como en situaciones peligrosas, entonces a Harding le va a dar miedo que a Tessa le vaya a pasar lo mismo que le pasa a su mamá. Y ahí probablemente como que va a ser este cierre como de no, sí, sí, te amo y vamos a vivir felices por siempre. Sí. Algo así, porque sí se van a quedar juntos. Yo creo que igual Trevor va a estar ahí como un poco para más drama de que me acerco a Tessa, no me acerco a Tessa. Y Tessa va a estar en mood como, ok, medio me acerco un poco a ti, Trevor, ya no, pero vamos a Harding, ajá, como que me interesas, pero mi gran amor es Harding. ¿Y qué tal si en esta regresa el ex novio, ¿cómo se llama? ¿No? No. Ay, pero él no lo quería, pobrecito. No, la mamá sí lo quería, era muy lindo, pero... Él estaba muy friendzoneado, aunque era su novio, porque aparte nunca hicieron nada, bueno, o sea, no, obviamente no es que sea necesario que haga nada, pero por lo que te dice en la película, o sea, como que se nota que ella jamás había tenido esa parte con él. Es que es eso, o sea, justo es como la conexión entre ellos dos, porque ella nunca ha vivido esta parte, entonces para ella es como, pues literal, como primera vez experimentada, experimentando muchas cosas, o sea, de todo, y es como de, pues yo me siento anclada, o sea, como responsable de protegerla, de cuidarla, de estar así como con él, pues por lo mismo, o sea, es que sí, justo, o sea, por ejemplo, ahorita que dices de la mamá de la violación o eso, yo siento que por eso vienen mucho los arranques tan tóxicos de parte de él para protegerla, pero esa sobreprotección que le hace a Tessa la está acabando, o sea, porque también ella ya no sabe, no sé, rechazó trabajos, creo que de Harding, ¿no? Sí. Le rechazó un trabajo para estar con Tessa y Tessa dice, yo me voy y no te digo, porque también había como esta parte de se peleaban, se iba. O sea, comunicación, o sea, como sí, se iba y era como, bueno, ya me voy, y sabían que se iban a encontrar, o sea, es una relación de, haz lo que quieras, ve con tal, porque aparte hubo una parte que decía, como, se besó con alguien ella, ¿me acuerdo? Ah, sí, que... Y dice, pues tú te pasaste con tal, pero tú te besaste, pero no fue lo mismo, y es como de, y se empiezan a enojar, y es como, después de su conexión de amor y de repente se pelea. Sí, sí, es cierto. Y es como, bueno, sí, que cree que le puso el cuerno y entonces dice, ah, bueno, pues yo me voy a besar con este en la fiesta. Y se besa y es como, pero te acostaste, o sea, sí es como, sí es mucho drama, la verdad, sí es mucho... Es que no hay comunicación, o sea, a mí la verdad me molestó una escena en donde él le dice así como de, oye, tienes sentimientos por Trevor. Así. Y entonces ella se queda callada y le va a decir la verdad, y entonces antes de que diga algo, se levanta y le dice, lo sabía, te gusta, y comienza el drama, y creo que es ir a las cosas y se va, y así todo dramático, y entonces fue como, oye, o sea, tranquilo, tú mismo le preguntaste, si preguntas algo es porque estás dispuesta a escuchar la respuesta de tu pareja, y si te decía, sí, sí tengo, pues entonces cortas la relación y ya está, ¿no? O sea, porque también creo que no está bien estar con alguien porque no siente lo mismo por ti. Es que yo creo que esta película representa todo lo que está mal en una relación. O sea, como que lo ponen muy obvio, ¿no? ¿Cómo no tener un novio universitario? Tal cual, exacto, o sea, no tanto universitario, pero también cómo es, o sea, yo lo veo como esta parte de todos los problemas, o no muy rudos, pero todos los problemas que te rodean en tu núcleo familiar pueden afectar las relaciones que tienes, y es como, pues sí, o sea, lo que decíamos, estás acostumbrado a recibir eso, y aquí es como, como dices, el cliché de poner a alguien tóxico, el cliché de poner a alguien que se engaña, el cliché, o sea, todo lo que puedes decir como está mal en una relación, aquí lo vemos con ellos y es algo normal. Sí. Aparte, ¿sabes qué? Creo que representa esto que es como justo lo habías dicho, son las primeras experiencias de Tessa en ese aspecto. Y muchas mujeres y adolescentes no me dejarán mentir que normalmente cuando es tu primera experiencia, sí es algo muy importante para ti. O sea, creas una conexión con esa persona que a veces es difícil de romper, o sea, porque, no sé, es algo nuevo para ti, entonces lo sientes como más especial y piensas que es la persona indicada y a lo mejor no te quieres dar cuenta que en realidad no es ahí. Que estás haciendo daño, sí. Y probablemente después vas a tener más experiencias de ese estilo y va a estar muy padre y vas a aprender un buen de cosas, pero en ese momento como que no sé, como que te cuesta mucho dejar ir a esa persona que te dio esas primeras experiencias. Y obviamente Noa no fue, sino fue Hardin, entonces siento que también viene la toxicidad de eso, de yo ya estoy forzando algo que ya no me sirve. Claramente a Hardin tampoco le sirve tanto, a Tessa no le sirve, ni siquiera quiere vivir en el mismo lugar. O sea, ahí ya es como, ok, bueno, está muy padre mi relación, pero... Pero se está fracturando todo, 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 se está cayendo en pedazos. Y creo que justo representa mucho eso porque también es otro cliché que vemos normalmente, que la protagonista nunca ha hecho nada, de nada, de nada, y el protagonista llega con experiencia así de mil años, de yo lo he hecho con esta, con esta, con esta, con esta. Y aparte hubo una, creo que en Halloween no se fue, que se enojaron y pasó una chica y es como de, no vayas a decir nada de lo que pasó. Y Tessa como, ¿te acostaste con ella? Sí, pero algo así como estuvimos peleados y es como... Es como muy raro, ¿no? Es como... Porque aparte tienen arranques los dos, es lo que te digo, o sea, como esta parte de amor, de, ay, te quiero, no sé qué, porque las miradas y... O sea, es como la conexión que llegan a ver entre ellos, pero ya cuando te das cuenta todo lo afuera, lo tóxico que es, ¿no? O sea, como que es, no, está mal para los dos, no es sano, ¿no? Entonces, pues ya veremos qué pasa en esta película y, no sé, estaría bien que regresaran los actores anteriores para cerrar, para saber qué sucede, porque sí, como que siento que aunque hay varias películas o libros, cada película tiene como un drama y no cierra, o sea, como que te dejan ahí como de paso esto y la siguiente, pero no lo retoman, entonces no hay como esta parte de... Sí, sí hablan de cosas y tiene que ver, obviamente, pero no cierran muchas cosas y te quedas como de, pues, tú decides qué pasó. Sí, estaría bien que ya en la última se decidan a cerrar todo y terminar la historia. Además, la verdad es que, no sé, yo siento raro que haya una quinta, porque en realidad está basada en un libro, entonces, si no está involucrada esta chica, la autora, Anna Todd, o sea, se me hace muy raro porque están haciendo un fanfiction del fanfiction de Anna Todd. O sea, a lo mejor en esta quinta película, si no tiene nada que ver con los libros o con la historia, tal vez podría ser como lo que la gente esperaba de esta relación. O sea, no va a tener nada que ver con ellos, a lo mejor va a ser una relación bonita. Y se va a volver cantante y va a ingresar a una boy band. Ajá, es lo que todos esperaban. No, eso sería un gran cierre, es como vas a audicionar y entonces Tessa es la que está en el público. Sí sería un gran cierre, puedes hacer fanfiction. Y Amalia dice que sí. Puedes comenzar a escribir tus fanfiction. La verdad es que ya no está junto One Direction, pero pues no sé. Pero sería un gran cierre, sería un gran cierre como de repente la vida lo llevó por allá y así cerrarías esta cuestión de que estaba inspirada en ellos. Sí, pero a lo mejor no tiene nada que ver qué tal si ahí conoce a Tessa. Sí. ¿Qué tal si él va a hacer como su audición y ella está trabajando o algo y de repente es como se conocen y hay esa conexión y ahí acaba? Estaría muy bonito. O imagínate que a lo mejor en realidad salga al final Harry Styles, lo convenzan y todo es así como un sueño o una película o un libro que te está representando y que sale Harry de... Te estoy contando mi historia. ¡Wow! No sé si has visto como este formato que luego cuentan y es otro actor y sale según el real y es un actor diferente. Podría ser Harry Styles. O un cameo ahí cantando, que sea un compañero de la boy band. Estaría cool. Ojalá, ojalá. Ojalá se anime, porque al final creo que lo más padre de After es que generó un movimiento que es darle voz a todas estas personas que escriben fan fiction y también como el hecho de no importa que estás tomando personajes o personas reales y tu historia está cool, la vamos a volver película. Y eso está muy bonito porque aparte después de ahí tenemos otras chick flicks que han sido de Netflix como A Través de Mi Ventana y la de Anónima. Entonces, la verdad yo soy fan de ver cómo estas historias las llevan a películas porque creo que se hace un poco más equitativo. Sí. Es muy difícil volverte un autor, o bueno, era muy difícil volverte un autor reconocido si no tenías el dinero suficiente para pagar, autopublicar tu libro y llevarlo a las librerías. Y gracias a Wattpad y sobre todo a After, que tuvo este éxito, pues ya están buscando nuevas voces, nuevos adolescentes que lleven sus historias y eso está bastante cool. Entonces, hay que seguir viendo After, no importa que no les guste tanto drama. Ustedes véanla porque a lo mejor les va a gustar la siguiente que saque Wattpad Stories. Sí, estaría bien. Y si no, como dices, para inspirarse porque hay gente muy buena que escribe y tiene como esta parte de querer hacer y decir, pero a veces te pausa por no tener el dinero o lo que sea o que no te apoyen como este proyecto. Y con ellos lo vimos. O sea, hay muchas películas. Para que sean cuatro películas y aprender una quinta es porque de verdad. O sea, yo me acuerdo cuando salieron los libros, estaban agotados. Yo nada más pude tener el primero y eso fue como lo leí y dije, ¡ay, está bonito! Pero ya no, ya no los leí. Me quedé en el primero porque estaban agotadísimos todos. Fue como una revolución. Fue como lo que estuvo de moda en ese entonces. Pero era como la relación de amor. Y pues hay muchas mujeres o es como esta parte de, ¡ay, me gusta el romance! Pero también me gusta el drama, pero también que haya esto, pero también, o sea, y esta historia te lo da. O sea, sí te deja picada, te deja como, ¡ay, lo odio! Pero amas que estén juntos, pero también sabes que no es sano. Entonces es como te hacen tú involucrarte y decir, ¿tú qué opinas? Tú eres como la tercera persona que está ahí que dice, te gusta que estén ellos juntos, o sea, a pesar de que se hagan daño, y se miran, es como de, es que sí hay una conexión, pero, pero no. Es que la verdad creo que tú y yo ya sabemos que no está bien porque ya estamos grandes. Ya no somos adolescentes. No, 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 somos jóvenes, no somos grandes. Cuando eres adolescente. Grande pollo, nosotras no. Saludos a pollo. Es que cuando eres adolescente siento que no lo ves y es esta fantasía que creo que yo sí la tuve de adolescente del bad boy que se enamorara y que tú lo cambias. A pollo dice que sí, él también lo vivió. También quiso un bad boy. Creo que cuando eres adolescente tienes mucho esa fantasía de no sé, quiero al bad boy y conmigo va a cambiar. Y que sea malo, y que no te sé. Pero conmigo va a ser tierno y no lo ves como tóxico, o sea, creo que sí es mucho un poco esa parte, ya está como un poco más seria porque los personajes ya están más grandes, pero creo que se basa justo en eso y el espíritu de las historias de Wattpad creo que es así, creo que viene mucho de las fantasías adolescentes y de cómo te imaginas que podrían pasar, pero al final cuando ya estás más grande, o sea, como nosotras que ya hemos vivido más cosas, ves y dices, es que esto no es así, esto no es así. ¿Por qué hice eso? Como él me ven. ¿Por qué hiciste eso? O en realidad esto no se vive así, o sea, porque en ese entonces, y también muchos de los autores están chiquitos, y eso me gusta porque tienen una voz desde una perspectiva inocente de, en realidad me estoy imaginando cómo es esta situación. Pero la realidad es así, ajá, porque no la han vivido, y en realidad nosotros es como de, no, es que así no hemos vivido en la vida real, y probablemente ellos cuando crecen ajá, piensan lo mismo, no, sabes que es que en realidad no era así. Y es que también venimos, estamos acostumbrados a tener como estas películas o estas series de amor donde todo sale como la gente espera, ¿no? Como por ejemplo Crepúsculo, que era como de no, sí, y el romance es prohibido, pero de repente se quedan, pero hay tóxicos, o sea, siguen siendo tóxicos, pero es, pero seguimos juntos, y al final todo sale bien, o sea, es como de, ¿sabías que iba a terminar así? Sí. Pero esta película, o sea, de otras películas también que hemos visto que es como las relaciones de amor, se quieren o se quieren, pero están juntos, pero de repente se encuentran y se casan, y es como, es lo típico, lo que siempre ves como de, ¿qué más, qué más, y esta película es lo que decíamos, la saga te da todo, o sea, lo que no esperas ver, lo ves, y es como, ok, o sea, está raro, porque al final, sabes, desde una perspectiva de donde lo veas, cada quien va a tener su opinión diferente, ¿no? Sí. A lo mejor, como dices, nosotras lo vemos como, está mal, huye de ahí, o sea, no hagas eso, no permitas que pase eso, porque después vas a tener más problemas psicológicos, o sea, lo vemos de otra perspectiva, pero a lo mejor, si alguien más joven, este, ¿cómo se llama? Ya nos dicen como de, no, pues, yo la vi, o ahorita tengo 20 años, y vi la última película, diría, o 18, es como, no, sí, es lo que yo esperaba, o sea, como, hay perspectiva totalmente diferente, que la voy a entender dependiendo de la gente que lo vea. ¿Sabes cómo es? Es justo como Demi Lovato y Taylor Swift, que ya están grandes, y entonces han sacado canciones, y te han explicado en historias, lo complicado que para ellas fue tener su relación tóxica adolescente, y cuando eran adolescentes, ellas sacaban canciones o lo veían de otra forma, y entonces justo ya que están grandes, ya están diciendo, ¿sabes qué? Es que en realidad lo que pasó no estaba bien, pero yo cuando tenía esa edad no me di cuenta, creo que a veces es un poco así, o sea, cuando eres adolescente, Y justo pasó con Taylor Swift, ahora que sacó su canción de Old Swet, o sea, ahí lo vemos, que era como la cuestión de cuando yo fui adolescente, tu primer amor, tu primera relación tóxica, es como, es que a la última, yo merezco esa atención, porque, y lo decía en su canción, no voy a llorar, que dice, esto es amor, no, o sea, yo esperaba que él dijera que esto era amor, y no era amor, es algo que ella decía como, yo esperaba que él hiciera esto, que me dijera, pero la diferencia de edad, o ella se sentía culpable de que ella no había hecho esto, y de repente retoma, hay que hablar un día un podcast de eso, porque está muy bueno, exacto, justo como Demi Lovato igual dice, yo pensé que era mi fantasía adolescente, pero en realidad no lo era, entonces creo que muchas historias de Wattpad se basan mucho en la fantasía adolescente, está bien, se vale fantasear, está cool, a mí se me hace muy entretenido, la verdad yo amo los clichés de Wattpad, el niño malo que se enamora de la, de la niña buena, exacto, yo amo todo eso, que tres, cuatro se pelean por la misma, le gusta el chisme, me gusta el drama, me encanta todo eso, pero pues creo que al final, denle una oportunidad a After, digo, si quieren ver algo serio, probablemente no les va a encantar, si quieren ver algo dramático, en lugar de estar viendo La Rosa de Guadalupe en TikTok, veanlo, sí, sí, es una gran saga, y como decimos, está padre porque te atrapa desde el principio, y sí estar abiertos a esta cuestión de no tener como juicios, o estar como dejando a un lado, dejarte llevar, de que es una película, es ciencia ficción, o sea, al final es romance, pero dices, bueno, déjate llevar por la historia, conecta con los personajes, como lo hace esta saga, y te vas a identificar, te va a gustar, o sea, es una serie que, si te gusta, como dices tú, el drama, esta parte de amor, romance, de universitarios, de volver a vivir esta experiencia, de estar con alguien, de, ajá, como esta... Lo bueno es que no éramos grandes. Sí, no, no, yo no quiero recomendar nada. No, pero ¿sabes qué? También lo que yo diría es, escriban sobre lo que les gusta, o sea, vean After, era un fanfiction de One Direction, y muchas veces las personas juzgan y dicen, no voy a leer esto, porque este Harry Styles, ¿cómo voy a leer esto? No importa, tú escribe lo que quieras, de BTS, de Blackpink, de Harry Potter, de lo que esté de moda, porque al final, si tu historia es buena, va a llegar a tener su película, y no importa a quién pongas ahí como protagonista. Es un video inspiracional para la vida, porque ella está conriendo y dice que sí. ¿Por qué hace fanfiction? ¿De qué? No sabemos, todavía no nos cuenta. Spoiler. Spider-Man, exacto. Para que vean, es una pequeña introducción del siguiente podcast de David, en donde lo vamos a analizar y lo vamos a ver. What for Stories, por favor, comunícate con él. Avisa, aquí va a aparecer su contacto de David. Sí, la verdad, sí, pues todo muy padre, la verdad. Hay que analizar más películas, estuvo bien, la verdad es que ojalá que a la gente le guste este tipo de contenido, que interactúe, que nos diga ahí, déjense llevar, o sea, a lo mejor no es algo como lo que están acostumbrados en el canal, que es como algo geek o que esté como siempre lo típico, pero es como darle otra perspectiva, otra oportunidad a cosas que ahorita están saliendo y pues estaría bien, ¿no? Que a la gente se dé la oportunidad que la vea. Aparte hay muchas formas de ser geek. Tal vez eres geek con un grupo musical o con chick flicks como nosotras o con superhéroes como los chicos. Entonces, aquí escriban de qué quieren que hablemos. Aquí nos gusta de todo y vemos de todo, como ya se dieron cuenta. De lo que quieran. Pues sí, gran podcast. Bye, nos vemos. Adiós. David fue el único que nos dijo adiós. No, 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 no ¡Gracias!